Nuestros impulsos están siendo dirigidos, vivimos en un estado de conciencia provocada artificialmente y nosotros no podemos. Estas manipulaciones de la mente fueron identificadas hace ocho meses por un reducido número de científicos que descubrieron que esas señales procedían de. Nos han hecho sentir indiferencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Solamente pensamos en nuestro bienestar. Están intentando por todos los medios destruir nuestra conciencia. Nos mantienen dormidos, hacen que seamos egoístas y no nos damos cuenta. Están intentando por todos los medios destruir nuestra conciencia. Están intentando por todos los medios destruir nuestra conciencia. ¡Gracias! 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 ¿Quieres escucharme un momento? Estoy intentando salvar tu vida. La tuya y también la de tu familia. No podría salvar ni siquiera la tuya. Te estoy dando a elegir. O te pones esas gafas. O algo que te tragues la basura. Ni lo sueñes. Está bien. Vamos. No quiero pelear contigo. Vamos. No quiero pelear. Basta ya. No. Ponte las gafas. No. 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 Te mantuvieras alejado. No. 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 ¡Suscríbete al canal!